El tramo que va desde Ojo de Agua hasta el Empalme en el Cerro de la Muerte por fin recibirá una intervención por parte del CONAVI. Esta zona está en un estado crítico tras años de abandono. La idea es que vamos a trabajar los 30 kilómetros entre los dos chespiritos para la ubicación. Eso vamos a empezar a mediados de abril, ya ese proceso de construcción en esa zona. Son aproximadamente 30 kilómetros que ya vamos a estar atendiendo. Hemos venido atendiendo las otras partes. El director ejecutivo del CONAVI confirmó a TV Sur Canal 14 que la intervención que recibirá la carretera será muy importante. Y desde ya se pide paciencia a los conductores que tengan que circular por ese punto en los próximos meses. Esta requiere, no ha tenido en la historia reciente de la carretera, no ha tenido una intervención importante. Y estos 30 kilómetros van a requerir modificación de la estructura completa del pavimento. Entonces eso es lo que se va a hacer. No es simplemente una reconformación de la superficie de ruedo para confort de quienes viajan, sino ya una modificación estructural profunda en esos 30 kilómetros nos va a llevar más tiempo, evidentemente. Vamos a tener más impacto en el tránsito, pero ya es necesario hacer este mantenimiento más de profundidad en la carretera. También el jerarca destacó la demarcación que se realizará en esta importante ruta. Vamos a demarcar con pintura termoplástica la carretera. Tenemos que entender también en esto, a veces es un poco difícil y caemos en un tema de seguridad. Y es que más o menos deben pasar unas dos o tres semanas entre que terminamos de colocar la mezcla asfáltica y podemos pintar. Y también se requiere, o sea, para pintar y por la eficiencia constructiva, se requiere tener más o menos tramos de 5 kilómetros para proceder a movilizar los equipos de pintura. Y entonces eso hace que tengamos que haber avanzado esas distancias para pintar. Mientras todo esto se concreta, la precaución nunca está de más. Y sí, es una época en la que tenemos que tener especial cuidado porque la carretera va a estar muy oscura, porque el asfalto es oscuro y entonces tenemos que todos poner atención a eso. Pero es una situación que debemos necesariamente enfrentar, no tenemos como alternativa a eso. A mediados de abril comenzarían estos trabajos en la Ruta 2. ¡Gracias! ¡Gracias!